qué onda amigos cómo están oigan sean bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo exprés algo rapidito pues bueno amigos el día de hoy nos toca la vacuna a los de 30 y más amigos tengo 30 ya nos toca ahora sí entonces nos van a aplicar la vacuna el día de hoy aquí en saca por michoacán tengo que ir al auditorio municipal en la mañana hoy empezaron las vacunas en la mañana se notificó que había unas filas tremendas ahorita ya son como las 2 de la tarde voy a ir a ver qué tal está la fila espero no esté mucha fila la verdad no me gusta hacer fila y pues vamos a ver qué qué tal nos va con esta vacuna al parecer nos van a aplicar la vacuna sinovac lo que pasa es que investigue como que creo que es la peor cita de todas las vacunas que hay y bueno hay gente que no tuvo la oportunidad de ser vacunada y que pues lo hubieran querido mucha gente perdió a muchos familiares seres queridos y pues más que nada hay que hacerlo por todo eso amigos hay que vacunarnos lo recomiendo a todos vacunarse eso no te ayuda a ser inmune pero si te ayuda que si te llegas a contagiar del virus pues no caigas al hospital o te pasa algo muy grave sino simplemente te pase como una gripe fuerte y hasta ahí y no no mueras más que nada entonces vamos a hacerlo amigos vamos a la vacuna nos vamos al auditorio municipal acompáñenme en este nuevo vídeo parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover bueno lo bueno es que si me traje una buena chamarrita bueno amigos pues ya traemos cubrebocas está con una chamarrita por si nos llueve o algo otra cosa amigos les voy a cronometrar el tiempo para desde que empiece con la fila y a ver en cuánto rato estoy vacunado bueno amigos me acabo de encontrar el mani saluda mani ya va a estar saliendo un vídeo a ver que salga el renus y la famosa nina a ver aquí están los nenes renus saluden saluden a la cámara vamos a la vacuna a ver cuánto tardamos hay mucha fila en la mañana vi fotos y si estaba bien larga bien amigos lo chido de venir en la tarde es que ya no hay fila está libre el paso que suertudo soy bien ya trae la fila luego luego vio poquita gente ya me están pidiendo el folio todo bien bien amigos desde que entramos ya llevamos dos minutos y ya estamos aquí sentaditos ya nos revisaron todos bien amigos ya están aquí bien amigos siete minutos y ya entramos ok ya estamos dentro de la vacuna vean pues entramos bien rápido que ahorita ya vamos a esperar que nos pongan la vacunita mis amigos ya nos tocan en ese momento Cell sintió el verdadero terror bien sí tiene agüita sí tiene ahí va ¡Suscríbete al canal! ahora hay que esperar un grato listo amigos ahora tenemos que esperar 20 minutos aquí en la fila ya nos dieron nuestro polio todo bien listo amigos ya regresé al coche vean son bueno 35 minutos lo que hice desde que llegué hasta ahorita que ya salí todo rápido sin filas este moraleja amigos eviten este hacer filas no se desesperen no vengan a las primeras horas porque las primeras horas va mucha gente muy desesperada que se quiere vacunar rápido también gente pues que tiene que irse a trabajar vengan en las tardes hay horarios que están como hasta las 5 o 6 de la tarde incluso los adultos mayores estuvieron hasta las 9 de la noche entonces hay que preguntar los horarios vengan en la tardecita ya está muy desocupado y todo es bastante rápido rápido estás en el registro si no estás registrado rápido aquí también te registran ellos con credencial de lector información normal de dónde vives y todo y rápido entonces la vacuna estuvo muy rápida no duele amigos absolutamente siento un piquetito ahí nomás cuando empuño el brazo pero es lo único por ahí los doctores hoy un video donde el doctor estaba explicando nos recomendó que no hay que tomar en 5 días muy triste fumar pues no hay ningún problema actividad por ejemplo los que van a gimnasio pues nomás un día no hacer gimnasio nos recomendaron no comer carne de puerco ni mariscos durante 3 días entonces hay que evitar todo eso y pues lo del alcohol que son 5 días entonces esas fueron las recomendaciones por ahí nos dijeron que no da sueño que únicamente es dolor muscular que si presentamos algún dolor de cabeza pues tomar únicamente paracetamol de 500 no tomar ibuprofeno no me acuerdo como se llama pero paracetamol es lo principal entonces pues estuvo bastante chido me siento bastante bien todo salió a la perfección entonces amigos vamos a ver que más pasa ahora sí que pues aquí despedimos este video algo bien chistoso amigos el señor que estaba atrás de mi bien preocupado oiga este ¿puedo tomar? ya le dice el doctor no durante 5 días híjole y fumar no de eso no hay problema ya fue cuando nos empezó a recomendar a todos que hacer y que no hacer pero bien preocupado mucha gente por el alcohol más que nada es lo primero que preguntan eh pues venga doctor ¿puedo tomar? es lo primerito pero pues hay que evitarlo no nos pasa nada por 5 días sin beber una cervecita o algo entonces vámonos los dejo con este video amigos espero les haya gustado algo exprés algo rápido ya estamos vacunados ahora sí ya somos inmunes al COVID-19 bueno no inmunes porque pues si nos puede dar pero ya sería un poco más bajo y pues esta es de dos dosis esta vacuna entonces próximamente voy a tener que venir por una segunda dosis tal vez eso ya no lo grabo pero se los quería presentar y decirles que ya estamos vacunados así que les recomiendo a ustedes vacúnense no lo dejen a desidia hubo muchas muertes mucha gente perdió seres queridos entonces hay que hacerlo por todos ellos hay que vacunarnos hay que cuidarnos y que esta pandemia ya se acabe porque está horrible ya para dos años sacan hijo entonces hay que evitar todo esto y estar todos bien nos vemos en otro video amigos paz y buena vibra para todos este denle like suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo para suscribirse y en la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales para que me sigan nos vemos en otro video de otra aventura paz y buena vibra para todos bye chau chau